Aren, ¿qué estás tomando? Poca Para los nervios ¿Será que hará afecto? Fíjense que estamos aquí con el dentista Lamentablemente y dolorosamente se puede decir porque esto no es bueno Pero llega el tiempo donde uno tiene que venir a un chequeo dental En este caso mi mamá se va a quitar un diente, una muela Es un dolor y es un fastidio a la vez Yo realmente solo una vez en mi vida sentí un dolor de muela De ahí para allá no lo he sentido Pero por lo que se ve que sí es duro, duele, ¿va, mamá? Y molesta, ¿va? No se pegue mucho porque mancha Es... duele, ¿va? Sí, duele Fíjense que ese es un problema que mi mamá ha tenido de por siempre Y es un martirio porque siempre se queja y ese es un problema Entonces le dije yo que nos vinieramos Vamos a ver cómo le hacemos aquí y que se lo quite, ¿va? Así es Porque ya con eso quitado es un dolor menos Y es un ratito que le va a doler Y su tratamiento, nada más O sea, su dieta Su dieta Va a tomar juguito o alguna que otra cosa Porque de lo contrario Tampoco se va a sanar rápido, ¿va? Entonces también tenemos ese problema con el Giordani El Giordani le salió sus tres dientillos malos Y vamos a tratar con ellos Vamos a tratar si se los quitamos Para que así le crezcan parejitos Porque si no... Ah, sí Están metidos Él es muy nervioso Él es muy chillón Pues eso es A ver qué vamos a hacer con las nenas Eso es lo malo Cambio esto para el tojito Esto no salió así Todo bien con el oso Va a bailar esto No, no, no es igual No es lo mismo Entonces es gordito y es mucho nervio Aquí me puse yo la La, ¿cómo se llama? El diente de oro Voy a hablar yo con el nombre, ¿verdad? Después no me lo voy a quitar ahorita Pero yo por poquito Sí, pues, despacio Por todo, va Es una plática Sí Ay, Jesús, ¿qué hice yo aquí? Santo Dios Ah, lo rompió, lo rompió No, no rompió Voy a ir afuera No, no hay problema Estamos en el puro reparo, ¿eh? Este es un lugar bastante cerca de la aldea No está muy lejos Y la verdad que... ¿Vas a ir hasta aquí, pa? Sí, esta es aldea Ah, sí Y esto ya lo deberían de... Venga, te puedo hacer yo ahí No, 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 ven Este ya casi se llama un municipio Este es grande ya Y es aldea Igual que donde nosotros Ajá Miren Aquí es donde nos vamos a quitar la... Le van a quitar la muela a mi mamá Así es, ¿sí? Media vez le agarra la anestesia Y esto Sí, porque si no le duele Bueno, ahorita vamos a... Tocó la espera La hora de espera Solo nos quedamos aquí con la aldea ¿Va, mi amor? Sí Fíjense que aquí Les estaba comentando Estamos en una aldea Pero a la vez Como que aquí hay más cosas Como doctores Como... Dentistas Como... ¿Qué más? Como más venta Como que... Hay más comercio ¿Va? Entonces Nosotros también vivimos en una aldea Pero la aldea todavía le faltan Muchitas cosas Como todo este tipo de cosas Aquí venden por mayor las cosas Y donde nosotros vivimos Que está un poquito más leve Ah, entonces Dios bendiga a toda la gente Que nos vaya a ver Gracias Por siempre estar Al pendiente de nosotros Ya estoy Gracias Muchísimas Ajá Entró mi mamá Solo que le están platicando Que si le quitan todos los dientes A ver Aquí ve del otro lado Ve Están platicando Si le quitan todos los dientes Solo le van a quitar Esa mala de acá Entonces Ay, yo siento que es doloroso A mí una vez Bueno, varias veces Que me he limpiado los dientes Me he hecho una limpieza bucal De ser Para los dientes Porque ahí está Una cosita que le altera los nervios A uno Que es fuerte Ustedes No quisiera ni imaginármelo Pero Ya ve que tocó, tocó Así de que Amigos Suscríbanse al canal de Albotas No se les olvide Siempre dejar sus comentarios Para que nosotros Podamos ver Lo que ustedes piensan Acerca de nosotros ¿Vale? De verdad Muchísimas gracias Porque ya somos 39.200 Y eso es una bendición grande ¿Vale? Yarecito ¿No se va a quitar dientes vos? ¿No se va a quitar dientes yo? No Tienes miedo Ya viste ¿Por qué veniste? Veniste ¿Ya? Tienes miedo Yo voy a seguir Ah vaya Duele Yo oí que le dijo Que no se la va a quitar ahorita Dios Solo Le pones anestesia Ah Su Leche Quiere Vamos a ir a ver esto Le re Yo oí que le dijo Mañana se la van a quitar Y de un solo se la sacó Ah Que dolor Vamos No hable Vamos a ir a ver Que hacemos por usted ahorita O sea que se va a comer Mi mamá Jue 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 Mi amor Pura sopa De eso Pura gallina Criolla Pura gallina Criolla Como se siente No le ha despertado La anestesia Si va Si Ya Ya Creo que todavía Le hormiguean No le ha despertado No le ha despertado Lo inyectaron Pe Le metieron Yo quería Meterme a grabar Pero No quiso No quiso El don Y con Mentira Con mentira Y Fu No Como un Menor Yo tenía Su vientre En la mano Y le dije Se Se Engañó Tal vez Pero Un hijo alegre Ajá Cuando tuve el mío Los tres míos Dos Me dijo Cuatro Y hasta el mío Seis Mire pues Lo que Más 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 Ajá Y para adentro No como Es sopita Es sopita Es sopita No Si no Lo licuamos Ah no Es seguro No No Lico Y eso Y eso Cuando uno Está a dieta Estaba Vaya Uno Dieta Uno Así Va Estaba 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 Pechada Am Eso No Susten Y es simple Bueno Fíjense Que La idea De esto Es No Duele Pero Imagínese Mucho Mucho Yo digo que mejor uno Hoy Uno Entre unos 15 Díos Todavía pasa Porque mamá Dos Se ha sacado Dos muertos Y aguanta De dos No pasa Así ya de tanto Dios Que jazo De tres Cuatro Ya no Van a ver Quiten los Ya los Tienen lastimados Negros Están Qué bueno Que lastimados Y este Arriba Ya no tiene Entonces Arriba Que tienen Que sacar Tronquitos Así Ah Pero le van a sacar Si le van a poner Placa Si lo tienen que sacar Yo digo que Si la vamos a tener Que sacar Hay media placa Solo arriba Si va Si No hay Todavía No tiene Flojo Ni le duele Pero Qué dientón Le sacaron Ah no Que el diente Tiene raíz Muela Ajá Muela Se empeña Y agarra raíz La idea De esto Es Que tome Esas pastillas Y que ya nos Le duele Acá poco Porque Ah sí Es el Metau Iwoprofeno Con Saling Le digo Con acetaminofén Miren Por Sí Por el Momento Dele Ya no Día ya No Ya no Día ya Sí porque El dolor Es bastante Entonces Cuídense Mucho Hoy Va a almorzar Mi mamá Ya fuimos A sacarle Su diente La verdad Esto es Para que No esté Ella siempre Ahí con Ese dolor Y es un Martirio Ajá Es un Martirio Andar si querés Así de que Hoy Mi mamá Se va Va a entrar En reposo Vamos a tratar La manera De apoyarlo En lo que podamos La comida Lo que sea Porque imagínense Es una Eso es duro Dos días Digo Tres días Sí pues Entonces Muchísimas gracias A toda la gente Que está al pendiente De los videos Del canal Del botas Ya yo me siento Feliz Porque eso Es un Martirio Horrible Horrible Dejémoslo Ahí Entonces Gracias Coma Y espero Que todo salga Bien Y nos vemos Vamos